Nosotros hace más o menos dos meses atrás lo tratamos en el Consejo Superior a través de una resolución en donde la idea del centro era fortalecer la vinculación de los estudiantes que están a punto de recibirse en donde se gradúan y desde una visión, desde el título en la mano siempre piensan en ir a trabajar en una empresa o no saben qué hacer. La idea es empezar a realizar actividades de emprendedorismo para que ellos tengan la idea de emprender algo propio y lanzarse al medio. Entonces ojalá tengamos éxito con este lanzamiento porque en el transcurso de toda la vida universitaria es como que al alumno le falte ese apoyo inclusive hasta en la currícula y la idea es nosotros empezar a meter la idea de emprender algo o en conjunto o individual y que el alumno se sienta contenido por este centro a la hora de salir al medio de la sociedad. Y la idea es ir trabajando también con la provincia para realizar las distintas actividades. Así que bueno, esperando este lanzamiento con muchas ganas de que todo sea para bien de los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Siempre serán actividades de capacitación o algunas otras iniciativas? No, capacitación y también actividades, por ejemplo, con la semana del emprendedorismo que ya pasó, la idea es hacerlo todos los años y fortalecerla aún más y después trabajar conjuntamente también con las empresas del medio porque la idea es trabajar con el CESIS, que también ellos están haciendo algo de incubadoras. Nosotros ahora recientemente nos hemos inscripto como incubadora y en un futuro un sueño sería tener un espacio acá en la universidad para formar una incubadora y tener los distintos centros de capacitación. Así que ojalá tenga futuro y la idea es centralizar todo en este centro porque se estaban haciendo pequeñas cosas aisladas, pero bueno, de esta forma se le da algo que queda permanente en la universidad.